Aquí fue donde perdimos a Killa. Trata de encontrarla. Mis escanes detectan algo poderoso que ha estado acumulando energía mágica. Así que ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Dan, he preguntado por ahí y han visto a Killa en un club nocturno. Por algún motivo han declarado el toque de queda en la zona. Así que ten cuidado. No queremos más problemas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Bueno, ¿la has encontrado? Ajá. ¿Y? ¡Está muerta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ha muerto y es culpa mía. Jamás podré perdonármelo. Debemos acabar ya con Pálezorn. El caso es que recibo unas extrañas señales de la catedral. Deberíamos investigar. No, yo no. No puedo continuar. Me rindo. No, Dan. Eso es justo lo que quiere. Si nos rendimos ahora, Londres será suya. Y tras Londres seguirá el resto del imperio. Que se lo quede. Me da igual. ¡Dan! 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 El profesor me ha pedido que te dé esto. Bien, Dan, has recorrido un largo camino. Yo que tú guardaría. Trabajar. Trabajar. ¡Bien! Trabajar.